decíamos Mariano porque cuando suelta la pelota el jugador de Independiente a mí me había dado la sensación que Ábalos había quedado en posición lícita pero bueno, está claro, fue tan fino la ubicación del número 9 que había que revisar lo que hace bien Ábalos es la gambeta larga ante la presencia del arquero y después con ángulo cerrado define muy bien, muy bien porque no tenía mucho espacio para poder meter la pelota adentro del arco perfecta la definición del 9 para el 2 a 0 Me cortó el grito el señor Julito Fernández, ¿no? Amarilla es Julio Fernández en línea, ¿no? En línea 2, sí Muy bien, chicos Amonestado Soler, ¿no?